Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que hoy vi? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no, si es donde salgo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor, abrázame con gana Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se viene de luz Lo mejor de mi vida eres tú